¡Adiós compadres! Se llama Catarina Los Rurales para todos los borrachotes de Zacatecas, hola! Para la gente de Valparaíso, la gente de Santa María de la Paz y a vos. Se llama Catarina Los Rurales y va con todo. Y es la picocita, viejón. Para toda la gente que le gusta la corrida, viejón. ¡Adiós! 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 ¡Lleva! ¡Así, hermano! ¡Adiós! Catarina, chavalas y los rurales, cañonazos. ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Adiós! ¡Lleva! ¡Adiós! ¡Lleva! ¡Adiós! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Adiós! ¡Lleva! 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 Me cuesta arriba Los brazos que me tiren Muevelo oscuro con saliva La cariño le citará Brindando el cerco y el hambre Aquí estoy para que me coman Malditos y muertos de hambre Malditos y muertos de hambre Malditos y muertos de hambre Gracias.